Música Muy buenas amigas y amigos cineastas, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy voy a analizar la película Thor Ragnarok, que como muchos sabréis es la nueva película de Marvel y la tercera película de Thor como personaje principal. Además es la antesala de la que promete ser una de las mejores películas de Marvel, esperemos que no nos fallen, que será Los Vengadores, Infinity War. Lo primero que tengo que decir es que Thor Ragnarok para mí no es ni la mejor película de Marvel ni la de Thor como protagonista. Me gustó más El Mundo Oscuro. En primer lugar porque creo que hay demasiado humor. A ver, hay chistes muy buenos y la película es bastante entretenida, pero también hay algunos toques de humor en las escenas más serias y dramáticas que creo que no hacen falta. Y en segundo lugar porque la película empieza con muy buen ritmo, pero desde la primera aparición, cuando aparece por primera vez la malvada Gela, todo se convierte un poco más irregular, hay un ritmo irregular. Hay buenas escenas de acción, pero también hay otras escenas un poco más innecesarias y que pueden ser aburridas con diálogos un poco pesados, aunque también tengo que decir que hay escenas muy buenas y bien trabajadas. En cuanto a los personajes que aparecen en esta película, tengo que decir que todos están muy bien construidos, excepto uno que no me gustó mucho, no me gustó nada. Pero en cambio las interpretaciones son bastante mejorables. El único que para mí se cree 100% su personaje es Tom Hiddleston, que hace de Loki. Loki es uno de mis personajes favoritos de Marvel y creo que Hiddleston lo hace muy bien con diferentes matices, pero en cambio los otros les faltan estos matices que da Loki, que da Tom Hiddleston. Aunque al final sí que su interpretación resulta convincente y aprueban, pero podría ser mejor. Y también decir que me decepcionó un poco Cate Blanchett, que hace muy buenas actuaciones en películas de ciencia ficción como El Señor de los Anillos, o también es una buena villana a hacer muy bien el papel de malvada como En Cenicienta. Y en esta película creo que no se terminó de creer el personaje. Y bueno, aparte del esperado cameo de Stan Lee, que me gustó mucho, es muy gracioso, hay un par de cameos más que son muy buenos y seguro que os sorprenderán, sobre todo uno. Y sin duda lo mejor de la película son sus aspectos técnicos. Me gustó mucho la fotografía de Asgard, que por algunos momentos me recordó al abismo de Helm y a los paisajes del Señor de los Anillos. Y visualmente la película también es muy buena, aunque también tengo que decir que hay algunos efectos que parecen un poco postizos. El vestuario, el maquillaje y la peluquería son notables, y el diseño de producción, el sonido y el montaje rozan el excelente. Por lo demás, todo sólo correcto. El guión podría ser más bueno porque hay muchas cosas previsibles. Por ejemplo, se ve venir de una hora lejos cuando aparecerá por primera vez el personaje de Hulk. Y también la banda sonora me pareció un poquito floja y en algunos momentos no me terminó de cuadrar. En definitiva, mi nota final de Thor Ragnarok es un 6. Es buena, divertida y con bastante entretenimiento, pero le falta. Para mi gusto faltan escenas de acción y un poco de chispa en general. Para los fans de Marvel, no olvidéis quedaros hasta el final de los créditos porque ya os avanzo que hay dos escenas post créditos. La última no me terminó de gustar, es un poco innecesaria. Pero la primera puede que nos dé algunas pistas para los Vengadores Infinity War que se estrenará en mayo. Bueno amigas y amigos cineastas, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos esta semana con un nuevo vídeo. Porque ¿qué día es el martes? The day of the death. Hasta entonces, salud y cinema.